El Reino de Dios, Parte 2 Caminando con Dios, Día a Día Julio 11, por Martin Love Jones Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 11, 6 El Reino de Dios vendrá con gran pompa y gloria externa, y Cristo vendrá a reinar, a juzgar y establecer su reino eterno. Déjame darte las propias palabras de Cristo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Mateo 19, 27, 28 Eso es, el Hijo del Hombre vendrá y se sentará en el trono de su gloria. Esta es la regeneración. Y este es el gran mensaje sobre la forma visible del reino que está por venir. Significa que cuando todos los elegidos hayan sido reunidos, el Hijo de Dios regresará nuevamente a este mundo. Él establecerá el trono de juicio y juzgará a todo el mundo con justicia. Todos los que no creyeron en él serán sometidos a un castigo eterno con el diablo, y todos los ángeles malvados, y éstos serán desterrados de su vista. Entonces el mundo entero, el universo será purgado de todo mal. En la naturaleza ahora reina la ley del más fuerte, pero no lo será entonces. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 11, 6 Esto es la regeneración y está llegando. El pecado y el mal serán desterrados. Habrá un reino de gloria, y él se sentará en su trono en esa gloria, y todos los que han creído en él estarán con él por toda la eternidad. Un pensamiento para reflexionar. El universo será purgado de todo mal. Como. Era. El universo será purgado de todo mal. Cuando. Cuando. Relado.